Está caminando solita, no lleva más a compañía, que al niño de la manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben volver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, volverá a Dios nacer. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana. Verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Recogido su rebaño, a donde vas, pastosillo, voy a llevar al mortal. Requeso, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Campana sobre campana y sobre campana dos. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Vamos, pastores, vamos, vamos, vamos a Belén, a ver a ese niño, a ver a ese niño, las glorias de Belén, las glorias de Belén. Belén, las glorias de Belén, ese precioso niño, yo me muero por él. Sus ojitos me encantan, sus ojitos me encantan, su boquita también. El Padre lo acaricia, la Madre mira en él, y los dos están ansiados. Belén, campanas de Belén, a ver a ese niño, a ver a ese niño, las glorias de Belén. Belén, las glorias de Belén, las glorias de Belén. Belén, las glorias de Belén, las glorias de Belén. 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 ¡Vamos, castores! ¡Vamos! ¡Vamos a beber!